Les agradezco que estén aquí, que me hayan invitado para pedirles que ustedes como comunicadores aquí en esta bella ciudad de Aguascalientes, en esta diócesis de Aguascalientes, se hagan portadores del mensaje que el señor Ipo nos da en esta campaña de este año. Y hable yo en lo fundamental, ahí la tienen ustedes para que tengan más datos. ¿Qué les pido? Que como buenos colaboradores que son de ordinario con la diócesis, difundan esta campaña en estos días. Ya hablé el viernes con algunos de los directores de medios de comunicación y ellos a la mayoría les dijeron algo. Si no les han dicho, pues yo les estoy diciendo que ellos me prometieron decirles a ustedes que les dieran la infusión. Esto es lo que les pido. También les entregamos este tríptico. Ahí viene lo que es Cáritas, su objetivo, su misión, su horizonte, un poco de historia. Yo creo que es de provecho para un comunicador, para poder ser muy objetivo, leer este bolletito y meterse en el corazón para ir y ponerlo en las líneas ciegas. También les están entregando el correo diosesano. En la última página trae el póster y el modo práctico de hacer la campaña de los suyentes. Abajo trae esta noticia que no es de nuestra indulgencia ahorita. El póster ya se los enseñaron. Se mandó a todas las parroquias, a las escuelas, en algunos comercios pequeños o grandes. En algunas partes aparecen. Si no aparecen, se pueden llevar los que alcancen, traje unos pocos. Y lo pueden pegar por lo menos en su coche, en serio, o en su casa, por dentro. Allí estamos en la primera unidad. ¿Qué se quiere decir el objetivo? Pues no tanto lo que pueden dar los fieles, sino entrar en la conciencia de que en el año sinodal, de toda la vida, movidos por la fe que tenemos en un solo par de Dios, nos dé pena, nos cause vergüenza, no nos deje en paz. Ver tantos mendigos por la calle, más de unos cuantos mendigos. Pero mendigos, hay muchos. Allí en el centro de la red que llegan, yo no sé de dónde, tantas partes, de aquí, de fuera. Y realmente sentimos, bueno, cuando ya a medio mes, ya lo que teníamos, parece, ya se acabó. También les quiero decir que Dios es providente y de repente nos falta algo, y no falta tampoco quien diga, pare, ahí le mando esto. La campaña de la caridad, por si ustedes quieren saber poquito, nos daría, hará un mes de pagos de trabajo, de los que trabajan ahí. Pero más que eso, a lo mejor ya se movieron algunas sedes en su corazón para ayudarnos. Termino pues diciendo a la señora muchas gracias, porque ella nos invitó, porque firmó esa circular, porque me pide que les pida yo a ustedes que sean difusores de esta buena verdad. Ayudar al prójimo tiene un fondo grande, es el del poste, se lo señaló él, es el del buen samaritano. Recordemos que es una parábola de las más hermosas que tiene el Evangelio, donde Cristo dice, pasó uno no le hizo caso, para otro no le hizo, y pasó un samaritano que no era amigo, que era incluso enemigo un poco, que estaba ahí, amulado, casi muerto, robado, y se levantó, se postró ante él, lo ungió con lo que llevaba un poco de aceite, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un restaurante, lo retendería a un hotel, y le dijo las palabras que el señor Bisco ya decía, te dejo esto, si gastas más a mi regreso, te lo pagaré. ¿Qué nos dice esa parábola? Pues está retratando a Armino Cristo, que viendo las miserias en que andamos aquí en la tierra, según lo que conocemos, vino para que lo mejoremos, y los medios de comunicación, pues son un arma muy fuerte, para mejorar o no mejorar el mundo. Si los medios de comunicación ayudan a mejorar el mundo, a levantar a ese de que está tirado, sirve mucho para que la gente los escuche. Si los medios de comunicación toman en cuenta lo que se les está pidiendo, y nos ayudan, otros ayudarán en la campaña. Ojalá se lleven este mensaje grabado, los dejo yo en paz para que sigan tratando los puntos que aquí están tratando, y aquí queda tan bien dentro, para no llevar ni nada. Por último, que hagan mucho esfuerzo en difundirlo. Es cierto lo que les dije, que hable con algunos directores de los que no quieren difundirlo. Si no les han dicho a lanzarse, les olvido. Pero ustedes tienen inventiva y tienen cancha para difundir esto, por televisión, por radio, por prensa, por lo que ustedes quieran, en ese peteche de Plaza de Armas que le llaman Facebook. Allí también puede salir mucho de la campaña. Oye, Padre Miguel, nada más. ¿Tenés tanta gente estará atendida? Gracias.